Una red separa a dos equipos que tratan de que el balón impulsado por las manos pase al campo contrario. Así de sencillo y complejo es el voleibol, un deporte que ha conquistado a cientos de aragoneses. En la actualidad contamos con más de 1.700 federados. Teruel es referente en este deporte, una provincia donde se encuentra uno de los equipos más laureados de Aragón, con más de 20 títulos en su poder, el Club Voleibol Teruel. El club, que celebra este año su 30 aniversario, cuenta con un programa de deporte escolar que aglutina a más de 300 niños y niñas. Además, a lo largo de su trayectoria ha llenado en muchas ocasiones las 4.000 plazas del Polideportivo Los Planos. Hoy conocemos a fondo este club que milita en la Superliga Masculina desde la temporada 2006-2007. El Club Voleibol Teruel empieza su andadura, si mal no recuerdo, el 11 de septiembre de 1991. El objetivo era intentar llegar a una competición autonómica y dar el paso a una competición nacional. Al principio, al fundar el club, yo creo que éramos unos 40 socios. En estos momentos, socios habrá cerca del millar. La evolución, pues yo creo que ha ido paralela a los éxitos de los diferentes equipos, sobre todo el equipo de Superliga, evidentemente. Nos encontramos en este momento en la sala de trofeos del club. Es un... pues es uno de los tesoros que hemos ido acumulando durante todos estos años de vigencia. Las nueve Supercopas, las seis Copas del Rey, los seis títulos de Superliga y un título que, aunque no se ganó con el equipo en Superliga, pero es el que provocó todo esto después, que es el título de la Superliga 2 o Copa, o sea, Liga FEP, que se llamaba entonces. El club lleva en máxima categoría, la Superliga Española, pues 15 temporadas consecutivas. En Superliga, la nómina será de unos 120-122 jugadores los que han participado en alguna ocasión con el equipo de Superliga. El club nace precisamente con esa vocación de que los chicos y las chicas, al acabar su época escolar, tuvieran la posibilidad de seguir practicándose deporte que les gustaba. Yo voy a estar tirando un free ball a cada lado y tenemos que golpear, hacer dos toques. Ahora, el primero va a ser de antebrazos y el segundo de dedos para pasarla del otro lado. Hoy en día somos 11 entrenando, son 11 jugadores y bueno, aquí están casi todas. Ahora vamos a empezar el entrenamiento con balón, así que nos vamos muy contentos con el equipo porque es un equipo que trabaja con muchas ganas y con mucha ilusión, que eso es lo principal. Llevo ya siete. Empecé en primero de la ESO y este ya es mi último año de junio. Entrenamos seis horas a la semana, dos cada día y entrenamos los martes, los jueves y los viernes. Lo que más me gusta de este deporte es el compañerismo y lo bien que te acogen en todos los equipos y lo buena piña que hacemos siempre. Un buen jugador de voleibol tiene que tener tres aspectos fundamentales. Calidad técnica, fortaleza física, unas buenas cualidades físicas y mucha fortaleza mental. La red en chicos está a 2'43, en chicas a 2'24 en categorías senior. En categorías inferiores, pues cada una va descendiendo. En un partido de voleibol juegan seis contra seis y consiste básicamente en hacer botar el balón del otro lado. Entonces tenemos tres toques como máximo. Se juega el mejor de cinco sets. Si un equipo gana 3 a 0, el partido va a ser más corto que un partido que sea 3 a 2. Los partidos duran entre una hora y media, dos horas y media como mucho puede ser. De un lado van a estar, como hicimos en los tríos, ISA. Somos como muchos voluntarios dentro del club que trabajan muchas horas. La gente lo viene haciendo por amor al club, que eso es algo que no se encuentra en otro sitio. Me parece que es muy difícil de encontrar. Estamos en la María Naranja, la peña del voleibol de Teruel. Y bueno, aquí es donde hacemos nosotros vidas, los socios de la marea. La verdad es que hemos viajado mucho con el equipo y le hemos cogido gusanillo al voleibol. Aparte que nos ha vuelto a reunir a los amigos, que estamos un poco dispersos todos por ahí. Y el voleibol nos ha vuelto a unir. Aquí tenemos un montón de zapatillas de jugadores, todas están dedicadas por ellos. Esta, por ejemplo, nos la dedicó el clavo Cáceres, el dominicano. Y pone para la mejor peña de Teruel, gracias por todo. Pues es que no sé, pero esto debe ser un 58, un 60, yo qué sé. Luego tenemos esto, que sí que me gusta enseñar siempre, que es una cosa que nos hizo un jugador brasileño, que se llamaba Batista. Esto son las cintas con lo que juegan ellos para rematar. Y el primer entrenamiento empezó a hacerla y cuando acabó la temporada pues nos lo regaló. Pesa un quintal, porque pesa mucho y la verdad es que es muy original. Pensando que el voleibol a Teruel le ha hecho a la ciudad como sí crecer mucho, a ser reconocidos por ahí, a que se nos mire de otra manera, que tanto en Aragón como en España sepan que Teruel tenemos algo importante. Somos el club de Aragón más laureado y que ha paseado el nombre de Teruel por toda Europa y eso es muy importante para esta ciudad.